¿Te ha pasado que tienes planeado hacer muchos pendientes de trabajo, personales, pero en lugar de eso te sientes miserable todo el día? Te ahogas en pensamientos negativos, te sientes débil mental y físicamente y al final no haces nada de lo que tenías planeado. Un día perdido, un día en el que no hiciste nada productivo y sí, estabas en tu periodo menstrual. Te sugiero quedarte hasta el final del video para entender que no eres tú, sino tus hormonas y que sí puedes tener una buena relación con tu menstruación una vez que entiendes cómo funciona. El sangrado que dura de 3 a 7 días es solo uno de los muchos síntomas de la menstruación. Antes de entender mis cambios emocionales relacionados al periodo menstrual, solía tener pensamientos muy crueles sobre mí, sobre la gente que está conmigo, sobre mi trabajo, sobre mi futuro, sobre todo básicamente. Y ya me cansé de ver a mujeres que están sufriendo por esto. Primero hay que entender que hay cuatro etapas del periodo menstrual. Que no entiendo cómo no nos enseñan eso en la escuela, en serio. Son etapa menstruación, preovulatoria, ovulatoria y lútea. Vamos a empezar con la etapa de menstruación, que es el día en el que tienes las primeras gotas de sangrado. Pasan muchas cosas en tu cuerpo que van más allá de lo que nosotras podamos controlar. Primero físicamente sentimos cólicos, que son tipo calambres en el abdomen. Por si por ahí hay un hombre viendo este video y no sabe de qué tratan los cólicos. Puede que sintamos dolor de cabeza, molestia en el cuerpo en general y muchas ganas de dormir. La diarrea es muy común y el abdomen se inflama muchísimo. Otra cosa que pasa es que como los niveles hormonales cambian, se bajan nuestras defensas. Y por eso es muy común que nos enfermemos de gripa, de dolor de garganta o algo así. En esos días baja la libido, o sea que no nos dan muchas ganas de tener relaciones sexuales. Sumándole a que podemos sentirnos muy incómodas por el sangrado. En esos días se nos hace más difícil concentrarnos en nuestro trabajo. Y es algo que va más allá de lo que podemos controlar. Para mí es como si me quedara viendo a la computadora, me esforzara por trabajar. Y simplemente me cuesta 10 veces más terminar una tarea. En esos días puede que sea más difícil hacer frente a cualquier problema. Estamos muy irritables, podemos sentirnos ansiosas, temerosas por el futuro, desanimadas, negativas, anteproyectos. Que normalmente nos podrían entusiasmar. Nos asomamos al clóset y nada nos convence. Le ponemos muchos peros a los pantalones, a las blusas. Porque nos sentimos muy inflamadas del abdomen. Y tenemos ese temor de que nos vayamos a manchar. En esta etapa de menstruación, vamos a decir que dura del día 1 al día 7 el sangrado. Aunque claro, esos síntomas no se sienten durante todos los días. Varia muchísimo. Cada cuerpo es diferente. Ahora vamos con la siguiente etapa, que es la etapa pre-ovulatoria. Que es justo después del sangrado. Esta etapa va del día 8 al 14. Esos días son... Wow. Hermosos, gloriosos, sexuales, felices. Esos días después del sangrado, generalmente nos sentimos con muchas ganas de arreglarnos. De ponernos ropa que nos haga sentir guapas. Porque aumenta la energía. Nos sentimos positivas ante cualquier problema. Este es el mejor momento para diseñar proyectos laborales, para salir, para divertirte, para conocer gente nueva. Es una etapa llena de motivación. Yo le llamo la etapa de la felicidad. Y cada vez que llega, la abrazo, la gozo, la disfruto demasiado. Pero luego viene la etapa 3, que es la fase ovulatoria. Es en esos días del 15 al 21. En los que algunas, no todas, experimentan un ligero bajón en comparación de la etapa de felicidad anterior. En esta etapa de la ovulación es cuando tienes más probabilidad de quedar embarazada si no usas protección. Muchos le llaman a esta fase ovulatoria la fase del pico sexual. Es la característica más grande. Es cuando tienes más ganas de socializar. Y nuestro cuerpo es muy sabio. Esos días ideales para quedar embarazada es cuando nuestro deseo sexual es más alto. Y finalmente vamos con la etapa 4, que es la lútea, que va del día 22 al 28. Me encantaría decir que es una etapa genial, pero no puedo decir eso. Es la semana que también se conoce como la semana del síndrome premenstrual. La verdad, es una semana difícil para muchas mujeres. Durante ese periodo, los niveles de hormonas sexuales caen por completo. Desaparecen. Ese cambio hormonal provoca malestar, mucha irritabilidad, mucha tristeza, mucho mal humor, decepción de ti, del mundo, de todo. Puede que sientas una molestia, un dolor en los pechos y que te está avisando que ya viene la menstruación. Hay mujeres que en esa etapa pueden llegar a llorar por cosas muy simples. ¿Qué si se me cayó un helado? Porque llegué 5 minutos tarde al trabajo. Porque alguien en el súper me habló feo. Se puede llegar a llorar por eso. Es una etapa en la que las emociones negativas están a flor de piel. Y ni hablar de cómo puedes llegar a tener un conflicto con tu pareja, con tu esposo, con tu novio. Imagínate. Puede que ese asunto que normalmente no nos afecta, en este día en particular, nos causa muchos problemas. Físicamente sentimos mucha hambre. Yo en esos días como muchísimo más que cualquier otro día. Puede que en la noche se me antoje una hamburguesa. Que tal vez en otro día no se me antojaría, pero ese día pasa. La sugerencia es darnos un break de todo. No tomar decisiones tan importantes en esos días. Apapacharnos. No ser tan estrictas con nosotras mismas. Si ese día quieres llegar a tu casa a no hacer nada o solo acostarte y ver una película, hazlo sin culpa. No te exijas en esos días tan difíciles. Si te das sueño muy temprano, duerme. Tu cuerpo te lo está pidiendo. Te está hablando. Y bueno, después de la fase lútea, ahí termina este ciclo. De acuerdo a como yo lo acomodé. Aunque hay mujeres que dicen que no sienten estos síntomas y que la menstruación les pasa por desapercibida, por completo. Me da muchísimo gusto por ellas. Quisiera poder decir lo mismo. Porque para las que sí lo sufrimos, pues es odioso saber que todavía hay mujeres peleándose con el mundo allá afuera pensando que están locas. Cuando lo único que necesitan escuchar es que no eres tú, son tus hormonas. Si a ti también te choca esto, ayúdame a compartirlo con las mujeres que te rodean. Te sugiero que también se lo envíes a los hombres que te rodean. Porque cuando yo empecé a hablar de esto con mi esposo, comenzó a comprenderme y eso mejoró muchísimo nuestra comunicación. Escríbeme aquí abajo cómo vives tu ciclo menstrual. Me encantaría leerte cómo es tu ciclo menstrual, tus emociones. Me encanta que podamos platicar de estos temas. Te deseo lo mejor y que tengas un lindo día o linda noche. Bye, bye.